¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? Soy tonto, hoy no soy póker, hoy soy tonto, y ayer me ocurrió una cosa muy graciosa, sabéis que estuve prácticamente todo el día en directo, desde la ronda, no sé si fue 60 que me puse ya en directo, hasta la 95, que fue hasta donde llegué ayer por la noche, para continuarlo hoy en livestream, y poder llegar a esa ronditación que tanto cuesta. Resulta que la Xbox de momento funciona perfectamente, ayer yo me fui a dormir, y por asegurar le di a Starry puse una gomita en lo que es el joystick izquierdo para que no se me apagase, ya sabéis que hay algunas consolas, sobre todo la Xbox, que lleva un apartadito dentro de su consola, que es para que se apague automáticamente la consola en caso de que no juegas durante una hora, entonces yo por asegurar puse eso, y de repente noté que el mando estaba bastante caliente, no dije, joder, la Xbox debe estar a puntito de petar, ¿no? Así que yo con mi inteligencia bruta fui a tocar la Xbox en el lateral para saber qué temperatura media tenía, cuando de repente, mi novia se está partiendo la polla porque ya estuvo presente en ese momento, cuando de repente salió el juego misteriosamente de dentro de la Xbox, y yo me quedé con cara de, what the fuck, what the fuck, total. Ronda 95, no puedo continuar, el juego salió de su cajita, y yo me empecé a estirar de los pelos hasta quedarme calvo, y... Dios, qué deprimente. No puedo llegar a la 100, de todos modos, pues tienes que saber que no voy a insistir, ¿no? O sea, ya llevo muchos días de livestream, es una ronda 95, la cual considero una 100 por mis santos cojones, porque está en la 95, como veis, ahora mismo en la 94, con dos vidas, porque en la 93 tuve un par de fails, pasé la 94 y la 95 sin problemas, quise dejarlo para hacer hoy livestream, y no ha podido ser, la verdad que bastante chungo, jodido, y... no me apetece ya subir rondas, es lógico, ¿no? Después de semejante baliza, y que te pase una putada de estas, que es que la Xbox, pues sabéis que el botón de sacar el CD es táctil, y... pues en el momento que pasas, lo tengo mostrado, o sea, ayer lo repetí 20 veces para saber cómo lo había hecho, y es que las 20 veces se abrió la cajetilla sacándome el CD sin tocar ni siquiera el botón de apertura de la Xbox, ¿vale? Así que no puedo hacer más, de verdad, es deprimente, de verdad, esto es sufrido a más no poder, ya que, joder, encima ayer le di mucha caña, porque como estamos en livestream, pues en vez de descansar, podría haber parado, podría haber seguido en otro momento, pero no, no fue así, así que le di caña, y me la jugué, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay, estamos, como veis, ahí está la ronda 95, es mi recorrido ahora mismo en Mob of the Dead, para ser exactos, de Call of Duty Black Ops 2, en Transit 1.80, en Dairay 67, desconexión creo que fue, y de momento lo vamos a dejar por aquí. Así que bueno, todo queda en vuestras manos si queréis que os haga este ROAD 2 dividido en 5 rondadas en 5, como siempre hago con los ROAD 2 no sé qué, explicándoos bien la estrategia, que os quede clarita, dandoos consejos y demás, o si queréis que os haga un mini resumen de esta ronda 95, la estrategia, aunque realmente la estáis viendo de fondo, pero bueno, nada más que decir, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que si es así, por favor, like favorito a este vídeo, que estoy triste, estoy triste, que no hombre, hacer vosotros lo que queráis realmente, y nada, espero que en un futuro, pues en el próximo pack de mapas vuelva con tanta emoción como con Mob of the Dead, que lo intente, y aquí estaba preparándome todo para irme a dormir, o sea, no maté a los zombies, intenté matar a los lentos, me dieron un cabo, un paso, una oleada, pero bueno, las cosas son así, Dios castiga, Dios deja de castigar, hoy la he dado por joderme a mí, pero bueno, nada más, un saludo a todos, espero que hayáis disfrutado los live stream, espero que lo hayáis pasado bien, exactamente igual que yo, y eso, poquito más, un besote para todos, bastante fuerte, espero que, bueno, pues yo que sé, tontos hay everywhere, y gente que abre la Xbox en la 95, pues no hay tantos, entonces estoy liderando la manada de gilipollas, así que me voy a ir yendo con eso, aquí os dejo el vídeo, nos vemos en próximos vídeos, ser felices, y hasta la próxima, chao.